Hola, buenos días. Yo soy Javier Abel Videla, presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Zapala, conocido acá en esta localidad. Tenemos un grupo de veteranos de guerra, digamos, hay soldados, hay cuadros, hay oficiales. Está compuesto por la mayoría de las fuerzas también, porque hay un infante de marina que estuvo en el desembarco, hay uno de la fuerza aérea, hay de ejército, y hay distintas áreas dentro del ejército, infantería, artillería y otras cuestiones. Bueno, yo hace 20 años que estoy acá en la localidad de Zapala, soy nacido y criado en Mendoza, y, bueno, a raíz de los años, cuando me tocó ir a la gesta de Malvinas, en esa contienda histórica, que se llevó a cabo allá en el año 1982, hace 38 años, yo tenía la edad de 24 años, y fui con la unidad de, una unidad de corrientes con asiento en paso de los libres. Desde allá embarcamos en tren hasta Buenos Aires, y desde Buenos Aires en avión hasta las Islas Malvinas. Llegamos un 13 de abril a las Islas Malvinas. Y, bueno, allá era un día, el día que llegamos fue el peor día que nos tocó de acuerdo a las condiciones climáticas. Y después, posteriormente, salió el sol, hubo unos días muy lindos. Bueno, y así empieza más o menos por allá, por el abril del año 1982. Realmente hubo que cambiar de planes absolutamente, porque con la consigna a nivel mundial, quédate en casa, no podíamos ser menos nosotros, o sea, tenemos que respetar, ser respetuosos, no solamente de la consigna, sino de nuestras propias vidas, de la vida de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de toda la gente en general, de la nación, de la localidad, y de todo el mundo entero. Si bien habíamos programado varias actividades, teníamos muchas actividades, a nivel local, aparte del desfile, la vigilia, había números artísticos, un historiador que venía de Buenos Aires, unas cantantes, también habíamos previsto la visita de Nicolás Casanzeu, que viniera a dar una charla, o sea que había muchas actividades previstas para este 2 de abril, que lo queríamos proyectar, de una forma que tuviera una magnitud, una referencia muy importante, que se destacara de otros años. Pero bueno, esta enfermedad, que nos achaca y nos ataca a nivel mundial, nos cambió totalmente el norte, porque tenemos que reconocer que esto es a nivel mundial, y es muy feo, no se puede atacar de ningún punto, los médicos no encuentran la forma, y bueno, tuvimos que cambiar definitivamente todos nuestros planes. pero lo hicimos igual, lo hicimos igual, virtualmente, desde nuestros hogares, incluso mandamos algunas gacetillas, algunos videitos, para ir informándole a la gente, a nuestros vecinos, que queríamos hacer en la noche del 1 de abril, a las 12 de la noche, que pusiéramos una antorcha, pusiéramos la bandera, cantáramos el himno nacional, tal y así que muchos subieron a las redes sociales, cantando el himno, con su bandera, incluso nos conectamos con personas de otros amigos de Buenos Aires, hoy justamente, hace unos momentos, antes que llegaron ustedes, me llamó un ex soldado, y se acordaba, se acordaba del bombardeo, de uno de los bombardeos, tantos bombardeos, donde muere un compañero nuestro, que es Miguel Ángel Quispe, Fidel Ángel Quispe, que él quedó allá en la Malvina, él está allá. Este, bueno, se me va por ahí, por esas emociones que me afectan, pero, pero bien, digamos, tratando de, de seguir la consigna, de quedarnos en casa, y respetando, a todas las emergencias sanitarias, las restricciones sanitarias, que han impuesto las autoridades locales, nacionales, provinciales, de todo tipo, no queremos, y queremos apoyar, y, porque es, no es muy sencillo, esta enfermedad, esta pandemia, que nos ha atacado. Javier, ¿cómo, cómo vivió anoche, el escuchar, cantar el himno? Todos, desde nuestra casa, todos creo que salimos con nuestra bandera, con la antorcha, a la vereda, o al patio de la casa, a cantar el himno, se escuchaba, desde todo Zapala, ¿cuál fue su sentir, escuchar las estrofas del himno, y escuchar las estrofas, de la canción a Malvinas? Bueno, no tengo palabras, para decírselo, pero, fue una emoción, me ganó una emoción, muy grande, este, tal es así, que, estamos solitos, con mi esposa, vivimos acá solitos, los dos, y, gracias a ella, que me apoya muchísimo, y conoce lo sensible que estoy últimamente, y más para esta fecha, porque estos recuerdos, yo no sé si nos pasa a todos los veteranos de guerra, o a algunos en particular, y parte de la sociedad, en estos días, uno se pone más sensible, aparte, la edad también lo va sensibilizando más a uno, se va siendo más débil, a esos recuerdos, a todas esas cosas, y escuchar, el himno nacional, ya de por sí, eh, produce un, una, una emoción interna, muy fuerte, para los argentinos, y más para nosotros, y la canción de Malvinas, bueno, no, 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 fue una noche, este, si bien no la vivimos, como el año pasado, obviamente, no tuvo la magnitud esa, este, pero también, la sentimos, y la vivenciamos, y, y la disfrutamos, con muchas emociones, pero así la pasamos, y, y esta mañana, bueno, nos levantamos, muy temprano, porque a las nueve, teníamos quizá, la bandera, en el predio, de los veteranos de guerra, que tenemos, en la luminez 109, y, estuvimos allí, con, con dos veteranos de guerra, con Francisco Nazario Borda, y con Juan Carlos Cerdán, que, estuvimos ahí, cruzamos unas palabras, y, después, de vuelta, a su domicilio, a, seguir con la consigna, quedate en casa. bien, Javier, agradecerle, y, bueno, darle las gracias, siempre, de por vida, por todo lo que hicieron, ustedes, y todos los veteranos, de nuestro país, y, un mensaje final, para, para la gente, de Zapala, en estos momentos, que estamos pasando. bueno, a nuestros, a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a nuestro familiar, a todos, de acá de Zapala, hay una sola consigna, no hay otra, quedate en casa. Creo que es muy claro, este, y quiero, pasar directamente, agradecer, a nuestros médicos, a todos aquellos, que trabajan en la parte de sanidad, enfermeros, camilleros, conductores de ambulancia, todos aquellos que apoyan, en la parte sanitaria, a nuestro policía, que son los que, controlan, para que nosotros, o sea, nos cuiden, nos están cuidando a nosotros, y, bueno, por ahí tenemos gente, que no, que no entiende, y quiere, seguir viviendo una vida, que no es, no es normal, ahora, en esta oportunidad. Bueno, a toda la policía, federal, provincial, y, como decía también, a nuestro ejército, que está trabajando, y apoyando, así, y, de aumente, con todo su material, con sus camiones, con sus vehículos, entregando alimentos, o repartiendo, llevando, a aquellos lugares, donde, por ahí, este, no hay caminos, muy buenos, y ellos tienen los medios, un poco más, accesible, para ingresar a esos lugares. Muchísimas gracias, a todos ellos, y para nuestros vecinos, vuelvo a insistir, otra vez, nuevamente, de parte de todos, nuestros queridos hermanos, de la turba malvinera, los veteranos, de la guerra de Malvinas, les decimos, a nuestros vecinos, quédate en casa. ¡Gracias!